...comunitaria, policía, comunidad y comunidad policía, o sea que ese es mi norte y así lo voy a seguir siempre hasta que Dios quiera que yo esté comandando aquí en la Policía Nacional. Bien, ese mismo mensaje debió producir aquí, aunque lo hizo por escrito mi amigo, el general Sena Rojas. Él lo dijo por escrito, ya ustedes saben, con el asunto este de la facilidad que quiso dar nuestro amigo Luis Nelson Rosario Socias, diciendo que iba a permitir 200 personas. Póngame ahí, señor director, póngame ahí, señor director, cuando anoche, cuando ganaron las Águilas en ese partido apretado, que al final hizo un combate, un back to back, o sea, los controles consecutivos de los estelares de los gigantes. Él estaba viendo ese partido emocionado y la gente salió en Santiago y el temor que puede existir en esta parte es la misma con aquellas personas que pueden querer salir a celebrar aquí y que no es posible hacerlo porque podría traer rebrotes y problemas de contagio. Él envié ahí un video, ahí está, miren, eso fue anoche cuando ganaron, un grupito, y eso generó una pequeña caravana y miren eso. ¿Ustedes creen que eso favorece? Eso no favorece, eso genera un problema, escuchen cómo estaban los fanáticos. Dale a play. Bien, se escuchó aquí cuando yo le decía aquí a mí, para la gente del Facebook. Bien, entonces, la otra parte es que estaba escuchando que el presidente podría hablar de una modalidad nueva para el toque de queda, de flexibilizar el horario, pero reducir algunas aperturas, como ha pasado con los bares y restaurantes, y que podría incluso en un determinado momento el presidente de la República confirmar que en este año tan trágico, que él asume el poder en sus primeros cinco meses de gobierno, en medio de una pandemia, de una crisis electoral, con elecciones divididas, que fueron incluso propuestas, el problema de las elecciones municipales, el cambio de fecha, y todo lo que pasó con las cadenas de contagio y asumir un país con una extraordinaria crisis sanitaria, con una tremenda crisis económica, con un problema de desempleo, pues eso podría traer como consecuencias y anunciar algún tipo de medida impositiva o reforma fiscal en darle problemas y acabar el romance. Pero salió una encuesta, que yo les voy a enseñar más adelante a ustedes cuando llegue el guión nuestro, que da como prácticamente un 70% la aprobación que el pueblo dominicano tiene de los primeros cinco meses del presidente Luis Abinader. Existe una creencia de que lo ha estado haciendo bien, que pasó el examen teórico y práctico de estos primeros cinco meses del gobierno y que la encuesta que hace el periódico hoy, que recuerden ustedes que es la misma vocera del Grupo Galo, la encuesta más prestigiosa y que fue la que lo dio como ganador y que fue la que más acertó y que dio los porcientos tal como aparecieron. Entonces, yo hacía una pregunta en las redes sociales, que como usted valora los primeros cinco meses del gobierno de Luis Abinader y del PRM, y casi el 70% dijo que sí, el 69% dijo que es excelente, un 1% dijo que es regular, el 6% dijo que es mal y el 24% pésimo. O sea que entre pésimo y mal, que sería un 30%, y el 1% que es regular, que cae entre los buenos y ahí, tiene un 70-30. O sea que su grado de valoración es muy bueno. Yo se lo voy a mostrar ese estudio en un momentito, incluso lo hace el periódico hoy. Y hay gente que entiende que sí, que lo está haciendo bien, que estos cinco primeros meses han sido excelentes y que han sabido manejar bien la crisis a pesar de todo. Entonces, en ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno entiende que su romance con el pueblo no acaba porque tiene un presidente que es bien valorado, que lo ven como un hombre serio, como un hombre que está haciendo las cosas bien, que cuando se ha equivocado, él ha echado para atrás, como cuando dijo que le impondrían un impuesto a los beneficios, que la gente tuviera en los bancos, a las tarjetas de crédito, que se estarían cargando beneficios de los ahorrantes. Y todo este tipo de situaciones que hicieron que él dijera, bueno, mis expertos se equivocaron, me equivoqué. Y echó eso nuevamente para atrás. Y eso permitió entonces que la gente viera que es una persona flexible, que cuando un funcionario ha metido la pata, lo ha suspendido, lo ha cancelado, que cuando no han hecho sus declaraciones juradas, el presidente de la República ha sabido suspenderlo. Y de la suspensión puede pasar a una cancelación definitiva. E incluso un hombre que cuando ha visto que alguien ha querido ponerse por encima de la ley, él ha dicho, nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente. Y este tipo de situación ha hecho que la gente valore prácticamente un 70% como positivo. Ahora, ¿cómo ve? Porque quizás ese sondeo que hace el periódico hoy lo hace...